Sabemos que el cártel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera. ¡A ver esas manos! El presidente añadirá los cárteles a la lista de organizaciones terroristas. Entenderá que eso amplía nuestra habilidad para combatirlos. Si quieren hacer esto, tendré que jugar sucio. Es exactamente por lo que está acá. Nos ayudarás a iniciar una guerra. ¿Contra quién? Contra todos. De esta vez sin reglas. ¡Disparante a la derecha! ¡Agachado! ¡Agachado! Tu misión era empezar una guerra entre los cárteles mexicanos. No con el gobierno mexicano. Y esa chica conoce la misión, ¿correcto? Sí, señor. No puede caer en manos equivocadas. Lo quiero... ¡Mierda! ¿Qué hora es? No te has presentado al examen, así que estás obligado a abandonar el país. ¿Te casarías conmigo? Si me das 15.000 euros... ...yo me casaré contigo. No sé cómo agradecérselo. ¿Perdón? Fred. ¿Sí? Casate conmigo, colega. ¿Qué? ¿Todo bien, cariño? Sí, claro. Tengo algo que decirte. ¿Es que quieres casarte? Pues, sí. ¡Ah! Pero... Yo os declaro marido y marido. Prefecta Dusad. ¿Es un matrimonio de conveniencia? No. No. ¿Proyectos en común? Quedarme embarazado. ¿Cómo es navegar tú solo? O no duermes o estás mareado y al cabo de unos días tienes alucinaciones. ¿Y por qué lo haces? Es una sensación indescriptible. Estás a solas con el horizonte infinito. ¿Qué te parecería llevarnos el barco hasta California? ¿Qué opinas? Opino que 4.000 millas es una locura. No pienso irme a ninguna parte sin ti. Navega conmigo. ¡Buen viaje, pareja! El huracán Raymond ha dado un giro inesperado y ha subido a categoría 5. Tenemos que amarrarlo todo bien. ¿Es preocupante? Las agendas de teléfono. La peseta. El 1, 2, 3. Michael Jackson. Eso no vale. No vale decir todo lo muerto. El día que murió Michael Jackson cambió el mundo. Te toca. Quiero cantaros una canción que compuse para mi primer disco. Yo le tengo un cariño arqueológico. Es como volver a tener 19 años cada vez que la canto. Por eso me gusta cantarla. Cuando me llamaste me imaginaba que quería ser mi manager. Pensé, joder, pobre chaval, qué mal tiene que estar para querer dedicarse a esto. Tienes que volver a grabar. Hay un día en el que ya no te quedan fuerzas para leer lo que escriben de ti. Para contradecirles, para pelearte. Te definirías como romántica. ¿Qué pasa? Me gusta las chicas llenitas. También te está poniendo hermosa. La primera vez que me viste... Me gustó como te paraste en la puerta y entonces me viste y me clavaste la mirada. Pensaste que era amor a primera vista. La verdad es que empiezo a pensar que lo fue. No es como los demás. Sentí como si mi vida acabase de empezar. ¿A qué se dedica? Es un hippie. Cállate. Te queremos, Florence. Cásate con ella. Sabes, Florence, ha sido precioso. Debes de ser la persona más carca de toda la civilización occidental. Pero me quieres. Por eso te quiero. ¡Bravo! Déjame besarte el bebé. ¡Eso es tu bebé! La verdad es que tengo algo de miedo. Esta isla un día te atrapa y otro te da una patada en el culo y yo estoy ahí. ¿Y yo dónde crees que estoy yo? Joan, Joan, ¿qué te has pasado? ¿Qué hay de más? Da igual, venga. Déjame 30 euros que era un puto duro. ¡Qué sorpresa! Sí, me he salido a trabajo en Francia. ¿Cómo me puedes pedir una cosa así? O sea, no puedo... ¿Papá, te he pedido algo? ¿Alguna vez en tu vida te he pedido algo? ¿Hablas en serio? ¡Claro! ¿Qué quieres? Y nos raspamos un arroz con matanza. Arroz con matanza. Que sea que te guste el mío. Yo me tengo que ir a tocar. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé. Empezaremos a ensayar dentro de dos semanas en mi local de Ibiza. Estamos robando una banda... De atracadores. Casi, casi. ¿Tú ves que era el más importante para ellos? No. Los ángeles, a mí, a la marihuana. Ese no es muy bueno para ellos, tío. ¿Y qué es lo mío? Es una gira y hay que ir de un lado a otro. Pero vendré a ver. Mentira. ¿El niño? ¿Qué niño? Tenías una hija muy bonita. Pero si acaban de marchar a la península, ya es su madre. La niña querrá estar con su padre. Así es que... ¿La hora del incendio? 17 horas. ¿Origén del incendio? Desconocido. Coronel, ¿podemos hablar? ¿Viniste por el incendio? El coronel está procesado por casos de derechos humanos. Quiero saber de qué acusan al coronel. ¿De verdad que no te vas a hacer una idea de quién es tu profesor? Militantes de izquierda desaparecidos entre el 73 y el 76. La unidad que comandaba tu coronel operaba en el mismo lugar donde desaparecieron estas personas. ¿Me estás diciendo que es un criminal? Estoy diciendo que tu coronel debe saber dónde están estas personas. ¿Por qué no colabora? Tengo que pedirle perdón a nadie. Pregúntale a su papá si se arrepiente de algo. Tiene que ver mi papá. Conocí al coronel. ¿De dónde lo conoces? De hace mucho tiempo. A esta edad uno conoce a mucha gente. ¿Qué le pasa? No tengo las manos manchas con Sam decide sobre el propio papá. Estamos en el Retiro. El lugar más tranquilo del mundo. Me gustaría que continuara haciéndolo. ¿Pero qué está haciendo? Yo solo quiero darles un poco de vidilla, motivarles. Usted es lauril... Laura, Laura, secas, no te hagas ilusiones. Una ancianita en un asilo. Aquí se viene a estar tranquilo antes de palmarla, no hacerse preguntas sobre el sexo de Los Ángeles. Vale, ¿está usted tonto? ¡Mire por dónde va! ¿Te parece que has dicho? Es un muchacho muy educado. ¿Un muchacho? Pero si es un viejo. ¿Y tú qué eres, guapa? Es un árbol, eres un árbol, eres un árbol. Deje a mis ancianos en paz. Las reglas, las reglas, siempre con las reglas. Toda la vida yendo a la contra. Y ahora... Aquí. Esa va a volver a lavar calzoncillos. No pensaban volver a cantar. ¿Cantar? Necesito cinco mil dólares. Es para un grupo de rock. Un grupo de rock. ¿Cómo voy a consentir yo que hagan rock en una residencia de ancianas? Y que nos hubiéramos vuelto locos. Nosotros somos el presente. Y del futuro no hablamos porque no es de fiat. Te hace sentir única. Te adula. Son personas muy manipuladoras. Y te hace sentir que estás en palmitas. No sé, que eres única, que... Pero poco a poco... Empieza a surgir las faltas de respeto. Los insultos, las humillaciones, los golpes. Los insultos, las humillaciones, los excursos. ¡Gracias! Luis no es como los otros niños. Ahora está a punto de conocer a unos amigos que no se parecen a nadie en absoluto. Espero que sepas cómo volver a montarlo. ¡Esto es real! ¡Vamos a desintegrarte! ¡No, por favor! No sabemos hacer eso. Pero él no lo sabe. Intentamos hacernos con un abidabi. Una esterilla masajeadora. ¡Es su última oportunidad! ¡Solo nos quedan trece navidavis! ¡Quedan trece! ¡Doce!